Música Estamos con el Chema O ves en el Chema te agarramos comiendo Mirá hicimos Bueno ahora probamos Pizza de ají y gallina Pizza hawaiana Lasañas y se vienen hamburguesas Más pizzas Y platos a la carne Preparamos todo Acá Para probar pastitas Lasañas, pizzas Hamburguesas Como esta eso Chema Esa es Se nota quien esta dieta Y quien no Si Quien esta dieta Y quien no La dieta esta ahi Música 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 ¿Cuál es la especialidad del chef? La cleateria, la crema Ok Música Música Así comien a las bonitas de Ignacio ¡Qué película están viendo ah? ¿Qué peliculas están viendo? Durme conmigo y se llama Madre ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué cosa? Ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Patito? No, no, no. ¿Cómo estás? Bien, por ti. ¿Estás extrañado, ah? Patito, estás enamorado, ¿no? Muy enamorado estás. Ya, pero me tienen harta. Ya, pero me tienen harta. Ya, qué hermosos. Se van a casar, ¿no, Patito? Así como tú me dijiste a mí. Franchito, ¿sabes que ahora Rollstar tiene su propio gif en Instagram? Claro, pero no lo puedes poner acá. Ok, ahí lo voy a poner. No, 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 acá no lo ponga, ponlo acá. Acá, 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 como Patricio, acá. No, 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 no